Aleluya, esa es otra parte que tengo que enseñarle a la camarógrafa, pero se lo vamos a enseñar prontamente, amén. Gloria al Señor, sean bienvenidos nuestros hermanos en la televisión, estamos en vivo desde la Iglesia de Dios Pentecostés de América, Ajeo 2.9 de Honduras, amén. Hoy hemos presentado los tributos del pequeño Galer, amén. Seis años, seis tributos, seis acciones de gracia presentadas en esta hora. Seis bienvenidos ustedes que están dentro de nuestras fronteras y fuera de ellos, amén. Hay familiares fuera de este país, amén, que están viendo la transmisión en vivo desde la página de Cristo Rompe Las Cadenas, aleluya. Bienvenidos sean todos, bienvenidos sean el pueblo que está en esta noche también en este lugar, amén. Ayer le decíamos a la Iglesia, le anunciamos, amén, el título de la predicación de hoy. Probablemente, no creo, pero de repente se pueden dar este tipo de cosas, que por el título mucha gente no vino a la Iglesia el día de hoy, probablemente, ¿verdad? Puede ser también, dentro de las posibilidades, que hayan tenido algún accidente, que hayan pasado en otra situación en casa, amén. ¿Verdad? Algo, algo pudo haber pasado. Pero ayer les anuncié el título del tema, amén, de esta preciosa hora y se lo voy a repetir, bueno, se lo voy a repetir, pero después que ustedes me lo digan, aleluya, porque hicimos un trato. Van a decirme cuál es el título de la predica de esta hora, aleluya. Vamos a ver a la cuenta de tres, si alguien lo sabe lo va a gritar, uno, dos, tres. Una burra, no tan burra. Oiga usted, extraño le va a parecer, amén, aleluya. Pero es bíblico lo que vamos a predicar en esta hora, aleluya. Es una burra, no tan burra, amén. En la Biblia aparece la historia de una burra o de una asma, de una asma, como usted le quiera llamar, aleluya. Aleluya, esa asma marcó una diferencia que el hombre y el hombre de Dios no pudo marcar. Vamos a viajar a la Biblia, al Antiguo Testamento. Y nos vamos a ir a uno de los libros de Moisés, el libro de números, amén, aleluya. Y nos vamos a ir al capítulo veintidós, verso doce. Aleluya. Capítulo veintidós, verso doce. Dios ha sido bueno y más que bueno. Gracias, hermana pastora. Extrañaba al pequeño Daniel, que es el que nos ayuda, pero no. Qué bueno. Aleluya. Vamos a quedarnos acá. Dice la Biblia, A la gloria del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios a Balaam, No vayas con ellos, ni mandigas al pueblo, porque bendito es, oh Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite hablar tu palabra, predicar tu palabra, Señor, con desnudo, con gozo, con alegría, porque es una fiesta y es un deleite poder compartir lo que recibimos del cielo, lo que recibimos de Dios, lo que recibimos, aleluya, desde tu trono, Señor, lo que recibimos desde tu escritorio, Señor, la palabra para que se ejecute en esta hora. Gracias que le damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habla, Señor, tu siervo oye, habla, Padre, la iglesia, escucha, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, y a mi gloria del Señor puede tomar asiento, amado pueblo del Señor. Aleluya. Aleluya. Hay un hombre que se llama Balak. Este hombre está contratando a un hombre de Dios, aleluya, un profeta de Dios, y lo trae, no para bendecir al pueblo de Israel, sino para maldecir al pueblo de Israel, aleluya. Balak, verdad, ha contratado y le ha ofrecido a este hombre el mayor tesoro, le ha ofrecido riqueza, le ha ofrecido, verdad, tantas cosas, verdad, y muchas veces este hombre aumentaba, verdad, la riqueza para que el varón de Dios desistiera de la orden de Dios. Dios le dijo, aleluya, a Balak, que no se moviera y que tampoco fuera a maldecir al pueblo, que ya es bendito hasta el día de hoy, aleluya. Entonces, vemos que Dios aparece en escena, en este verso 12, cuando le dice a Balak, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es, aleluya. Si Dios hizo eso con Israel, se imagina lo que Dios hace con nosotros, cómo nos defiende, aleluya, de repente llega Satanás, aleluya, y le habla desde cierta distancia al Señor, aleluya, verdad, y Satanás quiere maldecir a la iglesia, Satanás quiere maldecir al pueblo de Dios, pero Dios no se lo permite, le dice, no vas a maldecir lo que un día mi hijo compró a precio de sangre en la cruz del Calvary, no lo vas a bendecir, porque mis hijos son benditos y mi presencia a su nombre. Satanás lo está intentando de todas formas, aleluya, de todas maneras que Dios lo reprende en esta hora, aleluya. El enemigo lo está intentando, el enemigo probablemente entra en el corazón de alguna persona para tratar de maldecirlo a usted, para tratar de maldecir al pastor, para tratar de maldecir a la familia pastoral, o para tratar de maldecir a la iglesia de Cristo establecida en toda Honduras. Pero ¿sabe qué ama la iglesia? Usted está en las manos del Señor, y el que está en las manos del Señor, nada ni nadie lo puede arrebatar. Usted está en las manos poderosas del santo de Israel, aleluya. Hay un varón de Dios, se llama Balaam, es un profeta, tiene un llamado muy especial, pero tiene un problema en su corazón. No quiere obedecer a Dios. Dios le dice, no vayas con ellos, y sin embargo, Balaam por algún momento, él se abstiene, por un momento se abstiene, no voy a ir, no voy a ir, y voy a hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, Balaam, que es la persona que trata de contratarlo, para que vaya a maldecir al pueblo de Dios, le va incrementando la oferta. Muchas veces el enemigo va a utilizar sistemas probablemente financieros, probablemente va a usar el sistema de regalías, te voy a regalar un carro, te voy a regalar una bicicleta, te voy a regalar una motocicleta, te voy a regalar un terreno, te voy a regalar una casa, te voy a regalar todos los tesoros del mundo, pero ahí me dicen al pueblo de Israel. El enemigo lo va a intentar, y va a poner tanta tentación, aleluya, pero este hombre que se llama Balaam, es un hombre de Dios, ya ha hablado con Dios, estableció una oración en la presencia del Señor, Señor, mira que me están ofreciendo, Señor, no está tan mala la idea de recibir algo, aleluya, quiero irme a internar a cierto lugar, voy a recibir algo, Señor, dile si lo puedo hacer o no, y el Señor le dice, no vayas, no te muevas, si el Señor no le dice a usted que no se mueva, aleluya, usted no se va a mover, si el Señor le dice, muévete, aleluya, toda la iglesia lo va a sentir, armada iglesia, toda la iglesia va a sentir, cuando estamos en la comunión con Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos, aleluya, en el lugar correcto que Dios nos quiere, nadie se va a mover, aleluya, al menos que yo diga, muévase, que Dios lo va a mover, a su nombre, no vayas con ellos, le dice, ni maldigas al pueblo, no hables mal del pueblo, no hables mal, verdad, de esta gente, porque un día, aleluya, me van a servir, me van a adorar, me van a exaltar, aleluya, el Señor le dijo a Bala, no te muevas, aleluya, a su nombre, el pueblo que está aquí es un pueblo bendito, todos son un pueblo bendito, yo sé que no es fácil atravesar aquella puerta y venirse a sentar a este lugar y recibir la palabra de Dios, aleluya, cuando atravesamos aquella puerta donde está la hermana ancianita, corremos el riesgo que el mundo nos diga, ay, ya que sí, aleluya, corremos el riesgo que nos diga, ay, ya estás creyendo lo que creen, eso es que estoy caído, lo que estoy en el otro, corremos el riesgo que se burlen de nosotros, aleluya, pero la palabra también, a mí me dice, bienaventurados los que por mi causa, aleluya, os disfruten y ofercen, aleluya, por causa mía, aleluya, de ustedes, iglesia, es el reino de los cielos, ¿por qué? porque son más que vencedores en Cristo, Jesús, alabado sea del nombre del Señor, aleluya, aleluya, Dios es bueno, bendito es el nombre del Señor, vamos a seguir leyendo, voy al verso 13, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam, volveos a vuestras tierras porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros, yo quiero ir, él está expresando la intención interna de su corazón, yo quiero ir, me gusta ese ofrecimiento por bajo de la mesa, me gusta eso que me quieren ofrecer debajo de la mesa, pero les digo, Jehová no me quiere dejar ir, Jehová no me quiere soltar, Jehová no me quiere dejar hacer, verdad, lo que yo siento en mi corazón, aleluya, el hombre le dice, vuelvanse a la tierra y yo voy a ver si convenzo a mi papá para que me deje ir y yo voy a postrarme más seguido para que me deje ir, yo voy a ayudar más seguido para que me deje ir, aleluya, aunque él, yo sé que en ese momento no me quiere dejar ir, pero tratará de convencerlo haciendo cosas, aleluya, para ver si logro torcer en la palabra de Dios, en la orden de Dios, aleluya, voy al verso 14, más de iglesia, y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaam y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros, volvió a Balaam a enviar otra vez más príncipes y más honorables que otros, aleluya, ¿qué tenían estos príncipes? La Biblia dice más honorables, por ejemplo, si él tiene una hacienda de 100 mil ganados, los otros príncipes tenían 500, pudieron ofrecer más, voy a enviar a gente que le pueda poner una tentación más fuerte para que puedan convencer al hombre de Dios, para que venga con nosotros y maldiga al pueblo y hable en contra del pueblo, aleluya, envió Balaam hombres de mayor riqueza, hombres que en el momento aquí te firmamos un cheque, cuánto querés, pero lo vas a maldecir, vamos a superarte lo que los anteriores te trajeron y te proporcionaron, aleluya, para que maldijeras al pueblo, no aceptaste, vamos a ponerte ofertas tentadoras para que lo hagas, están tentando al hombre de Dios, pero Dios está viendo todo eso y Dios está conociendo el valor del corazón del profeta que él ha elegido, aleluya, para que pueda mantenerse firme, gloria al Señor, dice la Biblia, el verso 16, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balaca, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, vamos entendiendo el término, te voy a dar más, los príncipes llevan una propuesta inmejorable, pero el rey, al llegar a la casa del rey, el rey piensa y dice, y dígale que cuando venga por acá, yo le voy a doblar lo que los príncipes le dieron, fíjense, esto me da pena decir, pero hay gente que servía al Señor y torcieron la voluntad de Dios, la palabra de Dios y se fueron a servirle, a veces, a veces a delinquir, a veces a hacerle daño a unas familias, a hacerle daño a otras personas, a veces a hacerle daño, a quien ellos les puso en el corazón Satanás, por alguna oferta, se dejaron comprar y se dejaron vender y vendieron, aleluya, vendieron a personas, vendieron a congregaciones, vendieron, aleluya, a familias, vendieron a esposas, vendieron a hijos, vendieron a vecinos, vendieron a tanta gente, aleluya, este hombre está siendo contratado por el enemigo, es un varón de Dios, se llama Balaam, aleluya, pero este hombre, aleluya, está orando, está ayunando, está acercándose al trono del Señor y está tratando de decir al Señor, por favor, déjame, aunque sea una alita, vaya, que haya reído de ellos, aunque sea, ¿verdad?, una pesuñita de pollo, que agarre, con eso me voy a conformar, pero no era la voluntad de Dios, muchas veces nosotros como iglesia, queremos hacer cosas, amados hermanos, pero no nos preguntamos, si realmente es lo que Dios quiere, será lo que Dios quiere, será el sentir que Dios pone amén en el corazón, será, aleluya, que Dios quiere que haga esto, que haga lo otro, no le preguntamos a Él, sino que sencillamente, expresamos una palabra, expresamos otra cosa, decimos cualquier otra cosa, sin haberle consultado a Dios, este hombre, a pesar que le consultaba a Dios, pero Dios le decía, no vayas, no vayas, y no vayas, aleluya, caminos que no nos convienen, Dios se va a poner de frente, para que usted no pase, ya se acordó, me acuerdo de algo aquí, pastora, una vez mi esposa, pero no me acordaba de esto, ahorita me acuerdo de esto, una vez mi esposa, recién casados, tenía, a mí, las hijas saben, a qué me refiero con eso, tenía eso, ya se sonrió, mi hermana, después de la que era va a ser, mi hermana, mi hermana pastora, tenía eso, mi esposa, me había agarrado, de jueguito, que teníamos que ir, a donde su mamá, hasta la ribera, Hernández, los sábados, domingos, los viernes, los lunes, los martes, y nosotros viviendo la victoria, y yo no me daba cuenta, que mi esposa tenía, ¿verdad?, si no hay discusión, ahí está, no quería salir, de la falta de, de mi suegra, no quería abandonar, la falta de mi suegra, siempre regresaba, a la casa, de donde ella salió, aleluya, siempre regresaba, a ese hogar, ¿verdad?, y yo no había, a mí no me había caído, como decimos en Honduras, aleluya, en términos, y en buen sentido, no me había caído la razón, o el 20, como dicen los muchachos en la calle, no me había caído la razón, aleluya, que Dios no le estaba ayudando a ella, para que saliera de la espalda de su mamá, que se apartara de la casa, porque la Biblia dice, aleluya, que dejaremos a padre y madre, y nos hundiremos a nuestra mujer, y seremos una sola carne, no dos, no tres, no cuatro, y no caben más, y si caben más, tienen que ser los hijos, y si caben más, que los hijos, el esposo, el esposo, tiene que ser Dios, en cada hogar, en cada casa, en cada familia, aleluya, a su nombre, y una vez me doy cuenta, ya que ya me había cansado, y decía, barbaridad, ¿verdad?, no tenía ganas de moverme, era un domingo, me acuerdo, ¿verdad?, y le dije, mami, honestamente, hoy no quiero salir, no quiero ir, aleluya, no quiero ir, le digo, a la casa de tu mami, a donde mi suegro, no siento ir, le digo, y miren, se ha pegado una enojada, se revolgó, le pataleó, sonaba trastes por aquí, la puerta, la tiraba duro, salía del cuarto, boom, la puerta, entraba del cuarto, boom, la puerta, golpeaba con gran fuerza, las cosas de la casa, entonces, yo no era cristiano, en ese momento, aleluya, pero yo decía, ¿qué hago en este caso, señor?, yo fui el culpable, porque la acostumbré a eso, aleluya, yo fui el culpable, porque yo la acostumbré a eso, el hombre hace a la mujer, y la mujer hace al hombre también, amén, aleluya, yo la había hecho a ella, en ese sentido, le complacía, las veces que teníamos que ir, allá hasta la ribera Hernández, a visitar a la suegra, aleluya, teníamos que ir, y yo iba con ella, hoy estuvimos, en esa precisa casa, ahí en la Victoria, fuimos a orar, por la familia que está ahí, y mire, amada iglesia, después de orarle al Señor, y le digo, señor, ¿qué hago? Me acerco donde ella, recibo una palabra de Dios, aleluya, yo no sabía que era Dios hablando, yo no sabía que era Dios, estorbándonos el camino, yo no sabía que era Dios, haciendo esto, aleluya, me acerco donde ella, para por lo mismo, verla sonreír, porque tenía ratos y horas, de estar enojada conmigo, porque no íbamos, a donde su bendita madre, amor, hagamos una cosa, ahí empecé a conocer, quizás del Señor, hagamos una cosa, en el primer obstáculo, que Dios ponga en el camino, nos regresamos, ¿te parece? En el primer obstáculo, que Dios ponga en el camino, nos regresamos, porque será que no nos va a convenir, y veía, ni corta, ni perezosa, aceptó, aleluya, sí amor, ya sabía que la tenía, todas de ganar, todas las de ganar, nuestro pasaje, en una calle, es una calle bien ancha, amén, ahí acaba, ¿verdad? Carlos, van y vienen tranquilamente, donde vivíamos antes, problemas tenemos aquí, en esta calle, del pasaje de la López, si pasa uno, nos pasan dos, allá, aunque pasara el camión de la basura, pero nosotros teníamos espacio, para poder servir siempre, nada nos detenía, gloria al Señor, aleluya, entonces, amor, podemos hacer esto, aleluya, ¿verdad? Si, si es la voluntad de Dios, Dios nos va a permitir llegar, hasta la primera nave, donde tu madre, si no es la voluntad de Dios, vamos a verlo a Él, en el primer obstáculo, que nos aparece en el camino, ella llevaba toda la ganar, dio humildemente, toda la, de perderla, me tocaba perderla, una vez más, y mi esposa le dice a mis hijos, si vos te querés encantar, estar donde la abuela también, hijos, prepárense, porque nos vamos, para la ribera Hernández, vamos a visitar a la abuela, donde su mami Margot, mami Margot, le decían a mí, ellos, Jordi, añitan, vamos para donde mami Margot, gloria al Señor, hasta ahí yo estaba derrotado, hasta ahí, lo que había dicho, no tenía cumplimiento, hasta ese momento, gloria al Señor, mis hijos se bañaron, se peinaron, se echaron, eh, para irme el pelo, verdad, se hicieron un peinadito ahí, mis hijas, ahí las dos, verdad, Jordi con sus gelatinas, y todo eso, aleluya, la sorpresa es, que yo vengo enciendo el carro, verdad, una de las cosas era, mi carro era viejito, era, era de los, ochenta, del año ochenta, y dos, mire usted, tenía la esperanza, que el carro no me encendiera, en ese momento, verdad, y cuando me meto al carro, verdad, aquí está, le doy a la llave, me encendió el carro, y el carro, no está Dios, él tenía el carro, pruebo los carros, ahí está el carro arrancado, se mía, y retrocedía, y adelante, la sorpresa nuestra es, que cuando, abre el portón, que más o menos era, de esta distancia, amén, la hoja del portón, y aquí había que correrlo para allá, era una lámina así, que cubría, no mirábamos, que había en la calle, nosotros no mirábamos, a nuestros vecinos, algunos vecinos, quizás no los llegamos a conocer, amén, nuestro muro era alto, aleluya, y viene mi hijo, verdad, y abre el portón, verdad, lo abre así, en esa hoja, y lo pega hasta allá, amén, y cuando, ya vamos saliendo, en el carro, un enorme palo de almendro, se ha venido, a pique, mire, y se ha puesto, de lado a lado, y no pasamos, y no pasamos, absolutamente, absolutamente nadie, no podíamos ni salir, ni entrar, y me le quedo viendo, a mi esposa, y ella solamente, solamente le dijo, ella con humildad, sí, amor, no nos ponían, Dios va a hacer, cualquier cosa, para estorbarnos, en el camino, aleluya, y cuando digo, que para estorbarnos, en el camino, no es que Dios, nos estorba, Dios es que va a poner, algo, para hacer, aleluya, de nosotros, aleluya, alguien, que pueda obedecer, y entender la palabra, vamos ahora, que pasó, con este varón, profeta de Dios, aleluya, aleluya, vamos a ir, ahora, al verso, aleluya, dieciocho, y Balaam, respondió, y dijo, a los siervos, de Balaam, aunque Balaam, me diese, su casa, llena de planta, y de oro, no puedo, traspasar, la palabra, de Jehová, mi Dios, para hacer, cosa chica, ni grande, os ruego, por tanto, ahora, que reposeis, aquí, esta noche, para que yo sepa, que me vuelve a decir, Jehová, el corazón de Balaam, está, que él quiere ir, y él quiere irse, quizás, de noche, él quiere irse, quizás, que nadie lo vea, él quiere irse, aleluya, verdad, para hacer, la voluntad carnal de él, pero no la voluntad de Dios, aleluya, que es diferente, no vamos a confundir, la voluntad, que Dios siente, que el corazón, que la voluntad, que Dios siente, que sabe, que es buena, que es agradable, y que es perfecta, porque lo que viene, de Dios, es perfecto, este hombre, le ha ofrecido, verdad, una gran riqueza, espérenme, voy a ver, si lo convenzo, tal vez ofreciéndole, una parte de lo que ustedes me den, tal vez así, lo puedo convencer, y este hombre, se viene, y viene a orar, viene a llunar, viene, ahí está, en la presencia del Señor, pero el Señor, solo lo está viendo, ay muchachos, y aquel está, Señor, permíteme, ir con esta gente, vaya, aunque sea un cachito, ir ahí, con esta gente, aunque sea un tiempito, ir con esta gente, verso 20, mire lo que dice la Biblia, y vino Dios a Balaam de noche, y le dijo, si vinieron para llamarte a esos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás, lo que yo te digo, no es la voluntad de Dios, que vaya, Balaam, con aquellos hombres, que quieren ir a maldecir a Israel, nunca va a ser la voluntad de Dios, jamás va a ser la voluntad de Dios, aleluya, sin embargo, Dios ve la necesidad de aquel varón que se llama Balaam, Dios lo ve necio y le dice, bueno, está bien, si te mandas solo, entonces ve, pero vas a hacer lo que yo te ordeno, no vas a comer de lo que Dios come, no vas a hacer lo que Dios sabe, vas a hacer lo que yo te ordeno, aleluya, Dios está viendo, verdad, que el hombre que tiene por profeta, lo que él está escutiendo, para cosas grandes y poderosas, no le quiere obedecer, aleluya, no a todos se le puede llamar, obediencia en el Señor, aleluya, porque este hombre se postraba, oraba, y estaba largas horas tratando, aleluya, de tocar el corazón de Dios, pero la respuesta de Dios era la misma, no vaya al cielo, pero ya de tanto el Señor, bueno, entonces ve, verdad, no estás dispuesto a obedecer, ve, haz lo que vas a hacer entonces, aleluya, voy al verso 21, dice la Biblia, así va la am, se levantó por la mañana, y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Noado, y la ira de Dios se encendió, porque él iba, estamos entendiendo iglesia, aleluya, no todo fuego que yo siente en mi corazón, va a venir de Dios, este hombre, ayunaba, oraba, y creía tener el fuego de Dios, creía tener la presencia de Dios, creía entender el mensaje que Dios le estaba dando, sin embargo, aleluya, dice la Biblia, que la ira de Dios, vino sobre este varón, sobre este profeta, aleluya, porque a pesar, que le habían dicho, no vayas, él siempre iba, no te muevas, él siempre se movía, hace un hombre, dice la Biblia, y la ira de Dios se encendió, porque él iba, y el ángel de Jehová, se puso en el camino, por adversario suyo, aleluya, que tremendo, tener a Dios, como nuestro adversario, le estorbaban el camino, se le paraban el camino, le decían, no pases, no vayas, pero el balaán, aleluya, verdad, ahí iba, verdad, porque ya había alcanzado, un medio permisito, del Señor, verdad, yo voy a seguir, porque Dios está conmigo, porque Dios me está respaldando, porque yo lo voy a hacer, y aunque él no quiera, yo lo voy a hacer, yo sé que con lo que yo haga, voy a tocar su corazón, hay mucha gente, que piensa de esa manera, hay gente, que está sirviendo, en las iglesias, en los altares, sin haberse casado, sin haberse bautizado, a veces hay adulterio, a veces hay fornicación, y creemos, aleluya, que estamos agradando a Dios, cuando Dios, es un Dios de orden, es un Dios, aleluya, que todo lo pone, en orden, desde nuestro interior, hasta nuestro exterior, a la iglesia, sin embargo, aunque la palabra, nos hable de eso, mucha gente, no lo va a entender, mucha gente, lo va a seguir haciendo, mucha gente, no va a querer escuchar, la voz de Dios, mucha gente, no va a querer honrar a Dios, sino que, se ignora, y hacen cultos, tremendos, a la iglesia, a veces se llena, verdad, pero la persona, que está al frente, que se supone, que debe de estar, consagrado, está en pecado, está en fornicación, está en adulterio, está en tantas cosas, que a Dios, no le agrada, gloria al Señor, aleluya, dice la Biblia, 23, y el asca, vio al ángel, de Jehová, que estaba en el camino, con su espalda, desnuda, su espalda, desnuda en su mano, y se apartó, el asca del camino, aleluya, vea usted, que tremenda, esta escena, los animales, conocen a Dios, ¿cuántos saben esto? Los animales, temen a Dios, el mismo mar, si el Señor, decide descender, el mar se abre, iglesia, usted conoce, experiencias en la Biblia, si Dios decide descender, a un río, el bordal, se parte en dos, aleluya, si Dios decide descender, a la tierra, la tierra, se abre, nada puede soportar, la presencia, de Dios, amada iglesia, cuando el asna, ve, el ángel, de Jehová, con la espalda, desnuda, el asna, piensa, y dice, hey, este camino, no me conviene, pero el jinete, que va sobre el asna, él quiere seguir, ese camino, que Dios, no le ha ordenado, el asna, era más inteligente, que el hombre, que iba de jinete, a pesar que era, el varón de Dios, a su nombre, denle palmas al Señor, a la iglesia, a la del Señor, en esta hora, si por el proyecto, si usted está pensando hacer, Dios no se lo respalda, y si usted está recibiendo, palabra en esta hora, no lo haga, aleluya, porque de seguro, si es una inversión, va para la tierra, pero si el proyecto, que usted está pensando hacer, hay respuesta de Dios, está la mano de Dios, está la unción de Dios, está la misericordia de Dios, está la gracia de Dios, hágalo, porque Dios está con usted, amada iglesia, porque Dios lo respalda a usted, porque Dios está en usted, porque Dios quiere, aleluya, aleluya, que haga usted la voluntad de Él, si Él quiere, gloria al Señor, si Él no quiere, vamos a decir también, gloria al Señor, a su nombre, Dios es bueno, aleluya, este tipo de cosas, se aplica, si quiere aplicarlo en el fútbol, lo aplica en el fútbol, si quiere aplicarlo en la familia, se aplica en la familia, un joven de 17 años, por ejemplo, 18 años, conoce a una mujer viuda, de 60 años, se enamora de Él, y no le consulta al Señor, ¿se casa con Él? Usted mismo está recibiendo la palabra, aleluya, en ese momento, y usted sabe, cuál es la voluntad de Dios, usted entiende cuál es la voluntad de Dios, amén, hay cosas en la Biblia, en la vida, verdad, del ser humano, que Dios nos va a hablar, aleluya, aleluya, si hay algún trabajo, por ejemplo, porque el enemigo es astuto, el enemigo se disfraza de bendición, a veces, pone algunas puertas de trabajo, para que nosotros agarremos eso, mordamos el anzuelo, amén, nosotros quizás aquí estamos llenos, de la presencia del Señor, nos congregamos cinco días, de siete que tiene la semana, amén, bendecimos el nombre del Señor, danzamos, exaltamos, hacemos todo para la gloria de su nombre, aleluya, el enemigo está viendo eso también, como Dios lo ve también, Dios se agrada con la iglesia, que le adora, que le sirve, amén, que danza, que se releita en la palabra, en su presencia, aleluya, y el enemigo le arde todas estas cosas, y el enemigo va a hacer algo, pero el enemigo va a hacerlo, va a poner tentaciones en el camino, trabajo con buen sueldo muchas veces, y qué pasó con el hermano, ya no lo vemos seguido en la iglesia, la iglesia ya no es la prioridad, ya no es la prioridad estar en la presencia del Señor, a veces participamos de tinieblas, de cosas oscuras, amén, dentro de algunas empresas, aleluya, a veces hacemos cosas que a Dios no le agradan, y somos partícipes, amén, no tenemos muchas veces el valor de decir, soy cristiano, soy cristiana, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, aleluya, verdad, este trabajo que le hago de otra persona, si esto no va a honrar a Dios, entonces mejor dejo esto, aleluya, y me voy a servirle, al que me dio la vida, al que me dio una familia, al que me dio un hogar, al que me dio el perdón, al que me dio la salvación, al que me dio la vida eterna, a su nombre, gloria al Señor, mire, a veces Dios muestra señales, y las vamos a ver siempre esta semana, conocí el caso de una muchacha, el caso de una muchacha, esta semana, alguien le enganchó, de una empresa de trabajo, para irse, a otra empresa de trabajo, con mejores sueldos, con mejores propuestas, con mejores aguinaldos, con mejores canastas llenas de provisión para diciembre, con mejores bonos, con mejores un montón de cosas, y esta sierma, accedió a la iglesia, y se fue a trabajar, y cuando nos comentan, este tipo de cosas, lo que hace uno es orar al Señor, si esto conviene Señor, dale señal, si esto no conviene, dale también señal, y empieza uno a orar, aleluya, cuando viene el caso así, parecido a esa que la iglesia, uno empieza a orar, y oramos fervientemente, aleluya, no tenemos un horario de oración, a veces son las dos de la mañana, a veces son las tres de la mañana, a veces es mi esposa la que está pidiendo en el altar, a veces yo y al rato se ha venido al altar, al rato aparece ella, gloria al Señor, así estamos, orando, y las jovencitas tenían, dos días de estar trabajando, al tercer día que va a trabajar ella, esto es lo que sucedió, después de los pastores, se estaban orando en el altar, una sierva, ve y conoce, a unos jóvenes, dentro de su nueva empresa de trabajo, que ese día viernes, que sería mañana, cumplirían, verdad, las dos semanas de trabajo, una de rezado, que no se pague en esa semana, sino que está la siguiente, todos sabemos eso, amén, amén, gloria al Señor, aleluya, el día jueves, aleluya, antes de ser, las dos semanas de trabajo, estos jóvenes, verdad, como van a recibir, Pablo, mañana es viernes, sabe que hace la empresa, hoy los despidió, para no pagarles, y Dios mostró, una vez más la señal, cuando aquí la joven, viene y me dice, mire pastor, acaba de suceder, esto, aleluya, mire que, las dos personas, que mañana, ya recibirían pago, hoy los sacaron, sin ningún dinero, en sus manos, y le dije, hija, no le conviene, ese trabajo a usted, esa es la señal, que usted estaba esperando, y que bueno, que Dios se la mostró a usted, lo que conviene, se agarra de parte del Señor, pero lo que no conviene, Señor, gracias, porque si no me conviene, entonces, dejo, lo que no me conviene, y va a destruir, mi vida espiritual, prefiere estar, en la presencia, de Dios, alabándote, glorificándote, aleluya, a su nombre, Dios va a dar señales, a la iglesia, como se la dio la pastora, con la caída del palo de almendro, Dios es bueno, dice la Biblia, 24, pero el ángel de Jehová, se puso en una senda, de niñas, que tenía pared, a un lado, y pared al otro, aleluya, una senda de niñas, esta es una pared, y la otra pared, es aquí cerquita, mire, solo hay paso, para que pase el asma, y apenas, cabe por este lado, el pie del jinete, y por este otro lado, el pie del jinete, aleluya, ese es un paso, de una vina, hay pared a un lado, y hay pared a otro lado, solo pasa, el asma que va, o solo pasa, el asma que viene, como los pasajes, espallitas, de aquí, de la lópez, a su nombre, dice la Biblia, en el verso 25, y viendo el asma, el ángel de Jehová, se pegó a la pared, aleluya, el asma hace esto, mire, el jinete va montado, y el asma le va retorciendo, el pie al jinete, al varón de Dios, aleluya, se lo va retorciendo, en la pared, el asma ve al ángel de Jehová, y está adelante, el asma sabe, que no debe de seguir, pero el jinete, no le importa escuchar, la palabra de Dios, él quiere seguir adelante, aunque sea, en contra de Dios, el asma, aleluya, era más obediente, a la palabra de Dios, que el varón, que era de Dios, aleluya, no quiso obedecer, al Dios, que lo llamó, para que le sirviera, a su nombre, Dios es bueno, aleluya, y dice la Biblia, y atretó contra la pared, el pie de Balaam, y él volvió a azotar, esta asca condenada, y le da la dura, asma ya no te quiero, asma ya no se, servía, él la golpeaba, y la golpeaba, y la golpeaba, y el asma solamente aguantaba, a veces peleamos con Dios, somos la iglesia, Dios nos dice, que su hijo vino al mundo, a salvar a los pecadores, pero nadie le quiere recibir, Dios nos dice, aleluya, que tenemos, amplias bendiciones, en el reino de los cielos, la gente quiere hacer bendiciones, pero para llegar a esas bendiciones, tenemos que recibir a alguien, se llama Jesucristo, pero el mundo, no quiere recibir, a Jesucristo, aleluya, se quiere saltar la gente, de recibir a Jesucristo, para recibir la bendición, hay gente, en los hospitales, que algunos están enfermos, quizás por comida, o cualquier otra enfermedad, están sufriendo, en una cama de hospital, quieren la sanidad, pero no quieren abrir su corazón, para recibir a Cristo, como el suficiente Salvador, el hombre que va sobre el asna, quería la bendición, pero no quería obedecer, a aquel, que es el dueño, del oro, la planta, y de todo, cuanto existe, en esta tierra, en los cielos, aleluya, a su nombre, todos queremos ser salvos, o puedo preguntar, cuántos queremos ser salvos, aleluya, pero usted ya tiene Jesucristo, como su Salvador, ahí está la diferencia, amen en un grupo, y menos amen en otro grupo, aleluya, queremos la salvación, queremos perdón, queremos la vida eterna, sin haber recibido a Cristo, como nuestro suficiente Salvador, Él es el medio, para que nosotros, podemos llegar al Padre, aleluya, a su nombre, dice la Biblia, verso 26, y el ángel de Jehová, pasó más allá, y se puso en una angostura, donde no había camino, para apartarse, ni a derecha, ni a la izquierda, el camino, se va haciendo más angosto, más angosto, solo hay paso para el asna, el jinete, tiene que levantar sus pies, de esta manera, ya no va montado así, ya sobre el asna pasa, el jinete tiene que ir, montado de esta manera, miren, aquí va sentado, y aquí van los pies, porque sobre el asna puede pasar, aleluya, y el Señor, va pasando, va permitiendo, que el asna vaya pasando, en la llegada de angostura, y va probando, al profeta de Dios, al varón de Dios, aleluya, miren lo que dice la palabra, amén, que no había espacio, ni para hacerse, ni a la derecha, ni a la izquierda, aunque el jinete le dijera al asna, bueno, regresemos, no había espacio, para que el asna, diese vuelta, hay cosas en la vida, que van a traer consecuencias, no le vamos a poder dar vuelta a esas páginas, no vamos a poder regresar, aleluya, aleluya, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo, un jovencito, tiene un encuentro sexual, un jovencito de, que le diré, de 14 años, tiene un encuentro sexual, con una niña de 13, queda embarazada, no se puede, no le podemos decir, verdad, aborte, destruir, no podemos hacer eso a nosotros, hay consecuencias, hay situaciones, en las que nosotros, no vamos a poder regresar atrás, hay situaciones, en las que nosotros, vamos a tener que ser responsables, amada iglesia, aleluya, aleluya, para que podamos corregir, el futuro, y no el presente, porque el presente, lo que está hecho, hecho está, y solamente, la gracia, y la misericordia, les voy a avanzar en la palabra, dice la Biblia, 27, y viendo el asna, y viendo el asna, al ángel de Jehová, se echó debajo de Balán, y Balán se nos hoy, y aceptó el asna con un palo, ustedes han visto que las asnas, o las burras, cuando ya no quieren caminar, se postran, y le dan duro, y le dan duro, y le dan duro, pero ya no se pone de pie, y el profeta, que barbaridad, tantos años de tener este animal, verdad, y hasta ahora viene, y me está desobedeciendo, aleluya, esto es lo que sucede, 28, entonces Jehová, abrió la boca al asna, la cual dijo a Balán, que te he hecho, que me has asaltado, estas tres veces, aleluya, no esperemos, que el asna, o que la burra, hable, amada iglesia, que una burra, trate de corregir, al hombre, a la mujer, al varón, a la varona de Dios, aleluya, no esperemos, aleluya, que Dios nos hable, a través de otra cosa, sencillamente, debemos obedecer, porque la palabra de Dios, es viva, es eficaz, y es como una espada, más cortante, que el doble filo, aleluya, a su nombre, dice la Biblia, 29, y Balán, respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría, el profeta tratando de matar el asna, si tuviera una espada en ese momento, te vuelo en la cabeza, y el asna dijo a Balán, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado, desde que tú me tienes hasta este día, he acostumbrado a hacerlo así contigo, y él respondió, no, entonces, Jehová abrió los ojos de Balán, y vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano, y Balán hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro, y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna, estas tres veces? Y escribió, he salido para resistirte, porque tu camino es perverso, delante de mí, el asna me ha visto, y se ha embarcado, luego de delante de mí, estas tres veces, y si de mí, no se hubiera apartado, yo también, ahora te mataría a ti, y al asna, dejaría vivir, que tremendo, el asna fue obediente, a pesar que nosotros le decimos, burra, pero es que es una burra, no tan burra, es una burra, no tan burra, el mismo Dios, le dice al profeta, Balán, verdad, al asna, yo dejaría vivir, pero a ti te mataría, por eso, me entiendes, gloria del Señor, muchas veces, necesitamos que Dios nos hable, así de fuerte, para entender, cuál es su voluntad, cuál es su misericordia, cuál es su gracia, qué es lo que quiere hacer de mí, qué es lo que quiere hacer de usted, qué es lo que quiere hacer de esta generación de Dios, qué es lo que quiere hacer de Honduras, qué es lo que quiere hacer de la López Orellana, qué es lo que quiere hacer de todo el mundo, para ir finalizando, Dios es bueno, ¿cuántos quieren que el COVID se bañe? Repito, ¿cuántos quieren que la COVID se bañe? Todos, amén, háganle la misma pregunta al mundo, y van a decir también amén, la forma para que la COVID se vaya, es que el mundo reciba a Cristo, pregúntenos, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? No, allá afuera, no, ustedes aquí ya lo tienen, pregúntenos ustedes allá afuera, ¿cuántos quieren recibir a Cristo allá afuera? ¿Quieren que la enfermedad se vaya? Pero no quieren recibir a Cristo como su Salvador, quieren que se vaya a la enfermedad, pero no quieren recibir al médico, no lo quieren escuchar, no quieren atender, aleluya, al médico, aleluya, usted ya quiere al médico, usted tiene a Cristo, usted tiene al Señor, usted tiene al Rey de Reyes, el mundo necesita que se le predique, que Cristo Jesús vino al mundo, a salvar a los pecadores, que vino al mundo, para darle vida eterna, que vino al mundo, y al que el que le reciba, como el Señor y Salvador, de su vida, para ser salvo, aleluya, a su nombre, y sin embargo el mundo, no quiere doblar rodillas para Cristo, tenemos amigos que no son cristianos, tenemos amigos que no quieren recibir a Cristo como su Salvador, y muchos de ellos ya perdieron, o a su mamá, o a su papá, o a los dos, conozco de una familia, que ya perdió a cuatro de su casa, y no quieren recibir a Cristo como su Salvador, no quieren recibir, ahí están peleando, aleluya, contra Dios, así como Balaam, el profeta de Dios, peleaba contra Dios, así está el mundo aquí en este momento, peleando contra la palabra de Dios, amada iglesia, dale palmas al Señor, que está preciosa ahora, aleluya, Dios se vuelve, aleluya, aleluya, pónganse de pie amada iglesia, en esta preciosa hora, aleluya, pónganse de pie en esta preciosa hora, vamos a adorar, el nombre del Señor, amén, permítame hermana, permítame, no me voy, gloria al Señor, amén, amén,